Toma, toma Ya, corté ahora Tú me avisa al aire Ya está, dice Tráete, gano Ya, ya, pero Igualito, hermoso, porfis, tú me ayudas cuando ellos crucen tus cruzas, por favor Sí, por favor Ya Tres, dos Tres Andresito, ponte con la cámara para que se te vea, amor Ya, ¿qué pasa con él? El 74 Pero si no fue en el 74 ¿Había sido en el 75? ¿Había un poco de tiempo? Morgana ¿Se fue? Hace media hora se fue La verdad era un pinta, un río, platanazo ¿Sí? Oye, no duerma ¿Quién fue te lavaba? Grabando Salud Tú otra derecha Perdón, me falta mi monedero Ok, ya, te estamos desayando Ya Necesitas plata igual te presto Ahorita pasa el chicle Caballero del Sol ¿Tengo mi cárcel? Mi cárcel Están nevando ¿Qué culpa tiene el tomate? ¿Qué culpa tiene el tomate? ¿Qué culpa tiene el tomate? Ahora sí Me avisa ese igualdad Antigua recorte al enero Muy bien Mónica Ya, que le haga una sombrita a Mónica Y dice Yo no me voy a casar contigo Accio Esa es la misma reacción con mi voz, 3, 2, 1, Acho, don Miguel y Nacho no me voy a casar contigo, no, no, reacciones chicos, vamos, no, se paramos, no, no, se paramos, no, no, otra vez la parada, otra vez la parada, otra vez la parada, 3, 2, 1, Acho,